Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Oliverio Garelli, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver el primer episodio de la sección interiores antes y después, y para comentar este episodio se encuentra nada menos y nada más que mi amiga y cómplice de esta aventura, Denise. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, gracias Oliverio, gracias por invitarme. Es tu primera vez grabando un video, Denise. ¿Cómo te sientes? Muy nerviosa, estoy súper nerviosa, la verdad. Pues yo te veo como pez en el agua. ¡Claro que no! Bueno, pues no se diga más, no perdamos más el tiempo y ¡comenzamos! Denise, el día de hoy te tengo un antes y un después. Que me va a encantar. ¿Quieres ver la primera fotografía? Sí, ya lo quiero ver. Oliverio, bueno, es una casa súper grande. Esa ventana da una luz que se ve increíble. Sí. El sillón como que algo blancoso, todo con las paredes, pero se ve linda. Es una casa muy grande, tiene doble altura, tiene una alfombra en color gris, las mesitas estilo chino en color caoba. En esta casa el problema nunca va a ser la iluminación. Está muy iluminado. ¿Quieres ver el después? Ya lo quiero ver. ¡Wow! ¡Me encanta! Bueno, Oliverio, ¿qué hiciste? La ventana, le pusiste cortina. Sí, mira, en vez de tener tanto mueble suelto... ¡Qué lindo! Decidimos tener un solo sillón seccional. ¡Me encantó! En ese sillón caben entre 8 y 10 personas sentados en una reunión. Claro. ¿Y qué tal el cuadro? Muy lindo. Es un cuadro contemporáneo muy grande, que hace lucir la doble altura. Se ve padrísimo. Oye, también hay unas mesitas ahí laterales como que plateaditas. Son las mismas mesas. ¿Qué? Sí, son las mismas mesas chinas pintadas con plata, puedes creerlo. ¡Qué lindas! No, se ven súper diferente. Bueno, vamos a la siguiente fotografía. Oliverio, qué hermosos se ven los cojines. ¿Qué te parece? Se ve súper lindo. Negro. Sí, los cojines negros son los que le dan el toque de contemporaneidad. ¡Qué lindo! Ese es el elemento Sácame de Onda. ¡Claro! ¡Si sí me sacó! Esos cojines, si te fijas bien, tienen un botoncito con cristal cortado. A mi cliente le gusta el bling bling, entonces decidimos meter unos detallitos muy femeninos que se ven muy elegantes. ¡Claro! La mesa de centro, enorme. Está y no está. Es una mesa de centro que podrías decir que es una mesa de antecomedor. Mide 1,50 por 1,20 pero está fabricada en vidrio de 19 milímetros. ¡Qué bonito! Me encantó el tapete. El tapete es un tapete con mucha textura, tiene pelos a diferentes alturas, diferentes grosores y que combina perfectamente con el cuadro. Vamos a ver la siguiente fotografía. Ok. Es la entrada principal. Exactamente. Se ve como una puerta café, chocolate y la ventana iluminada que teníamos. Muy bien. La puerta es una puerta muy fina de caoba tallada. ¿Puedes ver el detalle? Oye, pero yo no veo nada detallado. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es muy oscuro. Ok. Entonces no puedes ver la talla exquisita al detalle. No, pues es que se ve chocolate así. Esta fotografía fue tomada en el proceso de remodelación. Ok. ¿Quieres ver el después? Ya lo quiero ver. Va. ¡Wow! ¡Qué bonito, Oliverio! Bueno, es que ahora sí se ve la talla de la puerta. Me encanta cómo se ve. Se ve como que el color es igual, como los cuadros y todo. Todo tiene que ver. La puerta... Me encantó. Tiene un acabado oro antiguo. Se ve hermosa. Se ve hermosa. ¿Sabes qué? Es muy, muy, muy difícil que la gente acepte pintar una puerta de madera en un color diferente a las maderas. No te atreves, jamás. Nadie. No. Pero mira lo que se logró aquí. Se logró que la talla se viera perfectamente. Claro, resalta. Ahora sí se ve. Digamos que recuperamos la puerta. Se ve hermosa. Vamos a la siguiente fotografía. Sí. Oliverio, la chimenea está divina. Esa piedra de verdad luce muchísimo. Si puedes creer que el cliente en un momento dado pensó en eliminar la chimenea. Ay, me digas. Hubiera sido un pecado. Claro. Oye, ¿y si ve algo negro ahí que es? Es un biombo chino. Oh, muy bien. ¿Te platico la historia? A ver. Este biombo chino fue un regalo de bodas que mis clientes recibieron cuando se casaron. Entonces se decidió que el biombo chino tenía que estar. Ahora entiendo lo negro de los cojines. Sí. Era más fácil conseguir accesorios color negro que pintar el biombo. Claro. Estoy viendo también que hay un arco de piedra igual que la chimenea. ¿Sí es correcto? Así es. Ese arco de piedra tiene una cubierta de mármol que sirve como bufetero para el comedor que se encuentra atrás de la chimenea. Ok. Las sillitas se ven súper lindas, ¿eh? Dos silloncitos estilo francés. Muy lindos. ¿Quieres ver el resultado? Ya lo quiero ver. Vamos a ver el después. ¡Va! ¿Qué hiciste? O sea, ese biombo que no se veía bueno. No, bueno. El biombo se montó sobre una base de 30 centímetros. ¡Qué hermoso! Para darle un poco más de realce. Y se instalaron spots en el suelo para poder iluminarlo. Se ve hermoso. La duela. Es duela. Había alfombra. Sí, había alfombra gris. Era una alfombra que ya había rendido y habían pasado sus añitos. Y ya no quisimos repetir alfombra. Se puso una duela de ingeniería en color gris que se ve espectacular. Muy linda. ¿Qué me dices de los dos taburetes? Bueno, o sea, el biombo, los taburetes, los cojines. Ahora entiendo todo. Ahora te hace sentido. Estoy segura que tu cliente está feliz. Sí, Denise. Este proyector realmente fue todo un éxito. Y bueno, pues hemos llegado al final del episodio. Denise, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti por haberme invitado. Y también quiero agradecer muy especialmente a Chic Atelier que me mandó este hermoso collar y accesorios para lucirlos el día de hoy. Chicas, por favor, no dejen de entrar a su página. Aquí abajo les dejo el link. Y si les gustó este episodio, recomiéndenlo con sus amigos y amigas. Y si no quieren perderse el de la próxima semana, suscríbanse a mi canal. Y recuerden, cultiven su belleza interior para que este mundo sea cada día mejor. ¡Adiós! ¡Adiós! Una puerta muy fina de caoba tallada. ¿Puedes ver la caoba? No, ni la tallada. Es una puerta... He llegado al final de este episodio. Y Denise, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. ¿Por qué se ríen? Y Alejandro así. Dos a 1. Conditions Northsinian Zur. gegen 6 km y en suya. Nadie es aunque thựcga ese duro burro, ni laalt避giving de la costравite. Por favor, necesitamos hacer una defensa óptima que la cuesta. Muchas gracias por haberse quedado a esperar los tiempicos de la cuesta. ¡ virtualmente! Tien viruses.